luego del enfrentamiento entre leonor y tomás y sobre todo de que tomás no le mostró ningún tipo de miedo a esta señora resulta que en los próximos capítulos la vida de tomás estaría corriendo peligro así como lo escuchan ya que precisamente pues la propia leonor estaría tentando en contra de la vida de tomás pero ésta no logrará dar con su objetivo que es pues eliminarlo y estará viéndose en la obligación de ponerle dicha tarea a enrique el cual es un hombre que hace todo lo que leonor le diga y es precisamente lo que estaremos viendo donde leonor le estará ordenando con esa actitud a enrique a que acabe de una vez por toda con tomás el cual estará en graves peligros porque ya en los próximos capítulos estaremos viendo como enrique lo estaría secuestrando y sobre todo estaría apuntándole con una pistola con esto claro está con el objetivo de eliminarlo pero resulta que en ese preciso momento tomás se estaría pues enfrentando a este y estaría saliendo ileso ya que para enrique lo tenía a su merced pero éste no logró su objetivo y en exclusiva estaremos viendo de que penosamente gabriela estará odiando a tomás ya que su abuela como era de esperarse se estará encargando de envenenar la mente en contra de tomás así que sin más preámbulo te voy a invitar a que nos dejes tus like y te suscribas así que no te lo pierdas que no te lo pierdas te lo pierdas